Guanajuato, sede de la filmación de la película Infinite. La ciudad de Guanajuato será escenario de la película Infinite, una producción estadounidense que se estrenará en agosto de 2020, parte de esta cinta estará ambientada en callejones, plazuelas y la calle subterránea. Infinite es una historia de ciencia ficción en la que un hombre descubre que las visiones que ha tenido son en realidad recuerdos de sus vidas pasadas, bajo la dirección del cineasta estadounidense, Antoine Foucault, quien en el año 2001 presentó al mundo la cinta Día de Entrenamiento Filme con el cual en el 2002 obtuvo el Oscar al Mejor Actor. La lista de actores de la nueva película, que será grabada en Guanajuato, incluye a Mark Wahlberg, Sophie Coxon, Dylan O'Brien, Chiwetel Ejiofor y Johannes Aukur-Johaneson. Según comenta la producción los rodajes comenzarán el próximo 18 de noviembre. En esta ciudad de Guanajuato.